Y a lo lejos ya estamos viendo la caravana, la caravana escolta del carro que ha acompañado, este sedán que ha acompañado a lo largo de estos días de peregrinaje en Panamá al Papa Francisco. No es el Papa Móvil, sino es el vehículo sedán que siempre mantuvo, como lo dije desde el principio, la ventanilla abajo para saludar a todos aquellos que estuvieron a la orilla de la carretera para por lo menos ver esa mano y ese saludo del Papa Francisco. Ella se presenta específicamente frente a la tarima de transmisión en este momento, María Elena, y escuchamos a nuestros feligreses, al público que está acá presente también saludar al Papa Francisco. El auto del Papa está un poco hacia nuestra derecha, Él se va a colocar exactamente donde está la alfombra roja para que el Santo Padre pueda saludar en primer lugar al Presidente de la República y a su esposa que están allí esperándolo y otras autoridades que también le hacen ese saludo al Papa Francisco antes de que pueda avanzar y saludar, aunque, bueno, por lo que estamos viendo, va a ingresar a esta carpa que ha sido debidamente acondicionada para recibir al Papa Francisco. y donde debe de partir conversar con las autoridades que le acompañan a esta hora para este acto de despedida, para este acto oficial. Recordemos que el Papa Francisco es Jefe de Estado del Vaticano y como tal también recibe honores de un Jefe de Estado en esta visita apostólica a nuestro país. Vamos a esperar y conocer qué va a ocurrir en la parte interna de la carpa donde se encuentra el Papa en este momento, en compañía con el Presidente de la República y otros miembros del gobierno, también obispos, el Cardenal Acunza, quienes estarán junto a él ya para estos minutos previos a su regreso a Roma. El Papa, según la agenda, estaba saliendo del país en unos menos, un poco menos de 30 minutos, hacia las 6 de la tarde, es que debe registrarse la salida del Papa para entonces poder nosotros narrar cada uno de los detalles de lo que va a ser ese histórico momento. En primer plano estamos viendo a Monseñor José Domingo Ulloa, que también saluda, y que va a estar en esta comitiva que va a ser una especie de calle de honor para la salida del Santo Padre. Los cardenales utilizan el rojo, los obispos el color púrpura en este caso para distinguirlos y bueno, están saludando también a los ministros de Estado que están allí en una especie de fila de honor, de calle de honor, para despedir al Papa. Se nos ha dicho que va a ser una ceremonia corta, debe ser una ceremonia incluso más corta que la ceremonia de bienvenida, la del Papa, la despedida del Papa Francisco, pero Atenógenes yo creo que lo que hay que rescatar es que las cosas salieron bien, la Jornada Mundial de la Juventud ha sido un éxito, yo creo que se han llenado todas las expectativas y hay que reconocer el esfuerzo de los organizadores y lo que decían hoy esos voluntarios que se dieron cita con el Papa que decían que tienen años trabajando, que tienen años dedicándose a, incluso sacrificando familias, dejando todo para poder trabajar para que este evento sea todo un éxito. Nos movemos a otro punto. Sí, exactamente, estamos con Ángel Sierra y Meredith también que está en este momento acompañándonos entre los feligreses. Adelante Ángel, Meredith. ¿Qué tal compañeros? Nosotros felices, contentos de estar aquí con Ángel Sierra en esta cobertura, pero sobre todo con compartir con la gente, la gente que ha disfrutado cada momento que ha podido para ver al Papa y esta, la despedida, no ha sido la excepción, Ángel. Mire, y lo bonito de todo es que ustedes piensan que como es despedida, la gente ha bajado la guardia por estos días de la visita del Papa, se lo voy a demostrar que no. A la una, a las dos, a las tres, aplauso al Papa Francisco Ombé. ¡Aplausos! Y solo estamos de este lado, señorcito, véngase para el otro lado. ¡Aplausos para el Papa Francisco de este lado! Panameños, salvadoreños, ¿quién es de otro país por acá que me vaya diciendo? Nicaragua, Chiricanos, también de otros países, vienen acá. Ahí están los Chiricanos, qué alegría, qué intensidad. Vieron llegar esa caravana con esa emoción, tal como lo vivimos aquí con la llegada, cuando estuvo Merelena Atenógenes, y creo que es lo importante, lo que dijo Merelena, nos fuimos de 10, 10 Panamá. ¡Aplausos para Panamá, hombre! Ángel, empezamos con etiquetas esta Jornada Mundial de la Juventud, que sí va a haber desabastecimiento, que no íbamos a tener la capacidad de albergar a tantos peregrinos. Sin embargo, demostramos que lo pudimos hacer como pensábamos y hasta mejor. O sea que sobrepasamos esas expectativas. Y lo importante es que aquí aún, no solamente hay panameños, hay de todos los países aquí, Nicaragua, residentes en nuestro país, como usted dice, de Chiriquí, de mi tierra, de allá donde uno. Así que nosotros vamos a conversar con algunos de ellos. Vamos, vamos a conversar con la gente que está, que no se pierde ni un solo momento. Ustedes en Nicaragua, cuéntenos la experiencia que ha tenido, el mensaje que ha llevado el Papa, no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos, de cuidar el camino de los jóvenes. Asimismo, la responsabilidad ahora nos toca a nosotros continuar manteniendo a los jóvenes con ese gozo, con esa alegría que nos ha dejado la JMJ y darle la oportunidad a los jóvenes de que trabajen dentro de nuestras parroquias. Vamos a seguir, vamos a buscar jóvenes, porque esta Jornada Mundial de la Juventud, aquí hay jóvenes y hay gente de alma joven también, no solamente de la edad, también del alma joven. Cuéntenos, chicas, ustedes han vivido esta jornada como voluntarios, tuvieron su evento y esto también, ustedes se llevan una experiencia diferente de servir. Así es, fue muy emocionante. Realmente, alojamos a un montón en la escuela y nos sentimos muy bien de que quedaron con una buena experiencia aquí en Panamá. ¿Siguen aquí para despedir hasta lo último? Sí, queremos verlo. Ángel, ¿usted va a seguir conversando con otros acá? Yo quiero saber aquí, en estos momentos, que levante la mano, ¿quiénes son jóvenes? Todos somos jóvenes, hombre. ¿O no, señora? Usted es joven como yo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Se siente uno joven con esta alegría del Papa. La juventud del Papa, esta es la juventud del Papa, que yo también soy joven. Atenómen es joven, increíble. Es que eso es la vivencia. Nos ha invadido, nos ha creado esa buena vibra de tan buena la situación de anfitriones que de pronto, cuando le conversaba a los europeos de cómo la pasaron en Panamá, me dijeron bien. Nos conversaba en la mañana que ya todos aprendieron la palabra carimañola. ¿Quién del extranjero ha comido carimañola? Que levante la mano ahí, hombre. Mire, que eso es lo que nos agrada a nosotros. Panamá se ha convertido en estos momentos en una forma de mostrar que cuatro millones de personas son suficientes para agrandecer ese amor que se tienen por la espiritualidad y por la solidaridad. Voy para acá, véngase, véngase para acá. No se me escondan. Por acá había una hermana. ¿Dónde estaba la hermana? Ah, la hermana estaba por acá. Hermana, véngase para acá. A ver, ¿de dónde viene usted, hermana? Resido en Panamá. Ah, ¿sí? Soy española. Española. ¿Qué le ha parecido el trato de los parameños? Excelente, excelente. Precisamente lo estábamos hablando. Yo creo que ha sido un auténtico éxito esta jornada mundial de la juventud. No solo para el Papa, que se lleva un excelente recuerdo de los jóvenes, sino del pueblo panameño y para el resto de los visitantes del mundo. Claro que sí, un aplauso también para los españoles, hombre. Para los holandeses. Para los polacos. Para los chiricanos. Mi compañero, Ángel, ¿qué pasa? Los chiricanos no se van a dejar, déjenlos tranquilos. Ah, ¿verdad que usted es chiricana? Por favor. Por allá al fondo incluso hay un tamborito, Ángel. Ahora vamos para allá donde está ese tamborito para despedir al Papa como es, con lo nuestro. Importante toda la organización. Hay que agradecer, la verdad, la organización que ha tenido la Jornada Mundial de la Juventud en nuestro país, no solamente a través de los voluntarios, sino también a nivel de la producción de esta cadena nacional televisiva. La gente que está trabajando detrás de las cámaras, el camarógrafo, los productores, toda esa gente que el amor de Cristo nos ha hecho trabajar juntos y estar aquí en una sola pantalla. Y le digo algo, hay extranjeros que se han enamorado tanto de Panamá. Escuche bien, Ate, Marianela, Meredith, amable televidente de esta cadena nacional, que hay algunos que decidieron cambiar su boleto de regreso. Se van a quedar en Panamá cuatro o cinco días más. Incluso algunos que pasaron la prejornada en la provincia de Los Santos, en la provincia de Chiriquí, Iberagua, incluso Darien, que decidieron hacerlo. Y adivinen qué le dijeron las familias panameñas con... Claro que sí. Me imagino que sí, nadie va a decir que no. Con mucho gusto a comer sancocho, arroz blanco, tajado y todo lo demás, porque se ha convertido no solamente en lo bonito de esta jornada, Mundial de la Juventud, de reencontrarse. Y como dije, miles y miles de jóvenes que han y que saben de ahora en adelante que esa bandera panameña, que me la van levantando la bandera panameña, la van a poder reconocer en cualquier punto. Sí, yo estuve allí, en ese bonito país pequeño, pero qué agradable saber que hay gente buena. Y ahí es donde empezamos a ver los resultados de esta Jornada Mundial de la Juventud, que esa gente que vino, que conoció a Panamá a través de la jornada, regrese, regrese como turista, regrese a invertir en conocer en nuestro país y nosotros mismos mantener esa cultura de acogida, de darle una buena atención a las personas. Y esa es la lección que nos debe quedar, no solamente cuando está el visitante aquí, sino con el resto, con el país. Hay que mantener esa cultura que aprendimos, de que sí se puede ser un país organizado, que sí se puede tener esa presentación a nivel internacional. Polacos que bailan tamoritos y atenógenos no con ustedes. Bueno, gracias Ángel. Esa emoción entre todos los que están aquí para despedir al Papa es contagiosa, porque ha sido una semana de mucha emoción, como lo estamos viendo en pantalla en este momento, cuando el Papa Francisco se despide y sigue saludando a muchos de sus peligreses aquí en Panamá, María Elena. Como todas las actividades que realiza la Iglesia Católica, cargada de simbolismos, cargada de actos de mucha emoción, y el Papa Francisco como su principal líder, el líder de la Iglesia Católica, pues ha llevado esa imagen de emoción, de caridad, de amabilidad, porque yo he escuchado incluso a personas que no profesan la fe católica decir que les ha gustado ver al Papa, que les ha gustado la actitud del Papa Francisco con relación al pueblo panameño, a los peregrinos, a los voluntarios. El Papa que sigue saludando, que rompe protocolos, que abraza niños, que canta cumpleaños a viejitos. Y todo lo ha hecho esta semana. De todo. Todo lo ha hecho. Ha tenido pequeños instantes para cada uno de aquel que ha podido acercarse. Le cantó cumpleaños inclusive a uno de los miembros del Servicio de Protección Institucional. Así es. Afuera de la anunciatura. Afuera de la anunciatura. Después de todo un día cargado de actividades, aquí, por ejemplo, está paseándose de punta a punta de esta tarima junto al Presidente de la República para despedir a cada uno de los que están aquí. Para darle ese hasta luego, para darle ese momento, para poder tomarse esa última foto, para poder recordarlo como una gran figura que estuvo en Panamá, que nos acompañó y que realmente trajo mucha paz todos estos días a nuestro territorio. Necesaria, necesaria para que convivamos como un mejor país. Yo creo que también hemos demostrado a Tenógenes que hay cosas que se pueden hacer para tener un mejor país. Lo hemos demostrado durante esta semana en todos los sentidos. Los panameños hemos dado un ejemplo de que las cosas se pueden hacer mejor. Ahí está el Papa Francisco. Se dirige ahora sí a la alfombra roja, marcando ya los últimos minutos de su agenda en nuestro país. Lo hace al lado del Presidente de la República y de la Primera Dama. El Presidente que una vez más ha regresado al continente americano, especialmente a la región latinoamericana, una región que reúne a millones y millones de católicos del mundo entero, que también necesita, eso sí, necesita ese llamado nuevamente de ese pastor para que la Iglesia siga fortaleciéndose. Y esa es la misión del Papa, de todos los Papas, fortalecer la religión católica en todo el mundo. Y el Papa lo ha sabido siempre desde que asumió el pontificado y lo está haciendo en todo el mundo. Tiene una agenda que implica seguir viajando. No, y va a seguir viajando este año. Acá se despide, ya despedido de cada uno de los obispos con apretón de manos y sigue despidiéndose ahora de los ministros, también con un apretón de manos. Y ahí está hablando algo con el Ministro de Obras Públicas. El Ministro de Obras Públicas, que aseguró que el Papa no iba a caer en ningún hueco. Bueno, ahí está. Ahí está, no sé si le estará diciendo eso. Bueno, yo creo que las cosas han salido bastante bien para las autoridades también en esta Jornada Mundial de la Juventud para recibir y ser huésped el Papa Francisco de nuestro país y tantos y tantos peregrinos del mundo. Y hay que reconocer, como tú dices, Marielena, que sí es cierto que han hecho las cosas bastante bien. Ha sido una semana muy tranquila. O sea, la noticia definitivamente que ha estado y ha girado en torno al Papa Francisco y eso también es cierto. Pero de igual manera, el mismo carácter del panameño ha evolucionado esta semana. Por más que siempre las redes sociales son muy radioactivas, inclusive en el ambiente, en las redes sociales, las cosas han estado muy tranquilas. La gente está en un ánimo realmente esperanzador. Eso hay que resaltarlo porque es lo que nos deja la visita del Papa Francisco. Ojalá para mañana las cosas sigan iguales. No es lo que todo el mundo espera. Es el propósito. Es el propósito de estas visitas apostólicas que hacen los papas. Que los países, que las regiones... Digámoslo que hemos tenido unos cuatro días de reflexión. Reflexión, claro. Antes de lo que viene, que va a ser la campaña política. Y que ese mensaje no caiga en saco roto. Que ese mensaje que deja el pontífice, pues, por lo menos, sea analizado. Que sirva para reflexionar como país. Y fíjate, aunque, repito, aunque usted no sea católico, aunque usted no profese la religión católica, yo he escuchado gente agnóstica, yo he escuchado ateos decir que les ha llegado o los ha hecho reflexionar todos los mensajes. Y tú hablabas hace un rato, de la corrupción, por ejemplo. No hay que ser católico para entender que la corrupción es el daño más grande que nos está haciendo a nuestros países. Fue el primer mensaje dirigido a los funcionarios. Ese, el de la corrupción. Y creo que dejó eso marcado el inicio de lo que iba a ser todo el caminar en Panamá. Igualmente, también hay que destacar que el Papa Francisco se demostró tal como es. O sea, humano, natural, espontáneo, digno de la representación que tiene. Y yo creo que eso es lo que nos deja. La humildad por encima de todo y la integridad también que como ser humano nos ha dejado. Porque ese mensaje ha trascendido a lo largo de todo el país. Vamos a escuchar el acto oficial. Vamos a escucharlo. El primero que escucharemos es el himno del Estado del Vaticano. El primero que escucharemos es el himno del Estado del Vaticano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias por participar y por traernos este mensaje! Pero todas esas cosas positivas que hemos dicho, de verdad que mañana no deben perderse, porque si hemos demostrado que podemos tener un sistema eficiente de transporte, creo que no podemos hacerlo nada más por cuatro días, claro que podemos seguir haciéndolo, que pueden estar preocupados por hacer las cosas realmente mejor, que podemos sacar una gran cantidad de vehículos de las calles y que la gente comience a caminar con todo y el sol de verano, también hay que reconocer eso. Hay muchas cosas positivas que quedaron de esta visita del Papa Francisco, más allá de la parte espiritual y religiosa, ese sentimiento, esos mensajes que nos dejó en función de la vida, en función de las actividades que realizamos en el día a día, también fueron muy importantes y hay que destacarlas. Mientras usted escucha las notas del himno de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, ahí están las imágenes a través de esta gran cadena nacional de radio y televisión del Papa Francisco abandonando nuestro país, recibiendo el último saludo de los mandatarios del presidente de la República y de su esposa Lorena Castillo de Varela, el Papa Francisco comienza a ascender esa escalinata que lo llevará a ese avión que lo trasladará a la capital de Italia para volver a sus quehaceres, a sus tareas en el Vaticano. Un hombre de 83 años, pero con un corazón inmensi, como él decía, la juventud se lleva en el alma, la juventud se lleva en el espíritu. El Papa Francisco, que ha estado cuatro días compartiendo con nosotros, compartiendo con los jóvenes del mundo, de distintos idiomas, de distintas partes de los cinco continentes, ahí está el último saludo del Papa a este pueblo. Y se lleva en ese avión el corazón de todos los panameños que estuvieron junto a él, que compartieron cada uno de estos momentos tan importantes, y que a la vez también se lleva ese mensaje de un pueblo que lo aprecia, que lo quiere, que lo estima, que lo va a llevar y lo va a mantener en su corazón como el segundo Papa que ha visitado estas tierras. Y esto es histórico, es histórico, definitivamente que es histórico. Y ha dejado muchas, muchas buenas noticias a Panamá, y ha hecho también que nos sintamos capaces de hacer muchas cosas positivas, y no solamente enredarnos en el mar de actitudes y acciones negativas que muchas veces todos estamos involucrados. Yo creo que eso al final es la alegría que ha representado todos estos días del Papa Francisco en Panamá, una de las visitas más largas que ha hecho, por ejemplo, por cierto, a un país extranjero, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Fue parte de la Jornada Mundial de la Juventud, pero hizo también un montón de actividades adicionales, Marielena. Ahí está saludando a la tripulación del vuelo de Avianca, que lo llevará con destino a la ciudad de Roma. Un avión que ha colocado el símbolo de la Jornada Mundial de la Juventud a un lado, y al otro lado el escudo del Papa Francisco. Cada Papa tiene su propio escudo, que algunos han modificado parcialmente, pero ahí está el escudo del Papa Francisco en el lateral de esa puerta de ingreso al avión de Avianca, que es la aerolínea de Colombia, que tendrá ese honor de llevar al Papa de regreso a Italia. Mientras tanto, siguen entonando las notas del himno de la JMJ y un público ya un poco más nostálgico, por así decirlo. Sí, es cierto, sí, es cierto, pero también está la alegría de reencontrarnos, reencontrarnos como panameños y saber que hay esperanza en muchas de las cosas que hacemos en el día a día. Si tuvimos la capacidad de hacer bien aquellas cosas que quizás algunos pensaban que íbamos a hacer mal, y hacer mejor aquellas cosas que pensábamos que íbamos a hacer bien, entonces definitivamente, claro que tenemos esa capacidad de poder hacerlo bien y representar ese modelo de cambio para muchas de las cosas que hacemos en el día a día. Más allá del mensaje, más allá de... El presidente saluda a la prensa. Sí, que es la carima que estaba exactamente frente al área donde estaba el lugar que hace poco ocupaba el Papa Francisco. Cuando son pocos minutos... Y tiene algo en la mano, pero no veo bien ahí, tenía algo en la mano el presidente de la República. Pocos minutos después de las seis, están recogiendo ya la alfombra roja, la alfombra que llevó al Papa hasta el avión, y en breve será retirada también la escalinata para cerrar esa puerta y que el Papa Francisco pueda partir y descansar, porque debe descansar. Sí, después de esta jornada, definitivamente a su edad tiene todavía una energía envidiable para muchos jóvenes y que lo ha demostrado, porque el salir todas las mañanas de la anunciatura y tener un pequeño detalle para todos aquellos que lo esperaban afuera es excepcional. Y realmente eso es lo que hay que destacar de lo que es la vitalidad que tiene el Papa Francisco en este momento. Todavía pues se entonan la banda republicana, el himno de la JMJ que nos ha representado y el que hemos escuchado a lo largo de todos estos días y que cada vez que lo escuchemos recordaremos lo que ha ocurrido en Panamá en estos cuatro días, Marilena. Ceremonias muy bien organizadas, muy bonitas, muy emotivas. Esta ceremonia de anoche, esta vigilia preciosa también, al igual que el Viacrucis en la Cinta Costera, fueron para mí las dos actividades que permitieron más al Papa interactuar y escuchar a los jóvenes y muy bonitas ambas ceremonias, la de la Cinta Costera y la de Metro Park, la del Campo San Juan Pablo II, sin lugar a dudas. Se ha cumplido con la agenda, Marilena, al pie de la letra, tanto en la llegada como en la retirada y en la despedida del Papa Francisco. Se había dicho que salía a las seis y ya a las seis de la tarde exactamente el Papa está en este avión que lo lleva de vuelta, ya se cierra la puertezuela y se despide. Ahí está el aplauso del público que se encuentra aquí en el aeropuerto de Tocumben y una última despedida de todos los feligreses aquí presentes del Papa Francisco. Cierra la puerta de ese avión y marca ahora sí la partida del Papa Francisco de nuestro país tras cuatro días de estar conviviendo con el pueblo panameño, también con miles de visitantes, con miles de peregrinos que han venido de todas partes del mundo a aprovechar el mensaje, a escucharlo, a compartir con el Papa este mensaje de la Jornada Mundial de la Juventud. La próxima será en Portugal, aquí tuvimos la dicha de escucharlo hablar en español los cuatro días, el Papa habló todas sus misas, fueron oficiadas en español, todos sus mensajes fueron en español, en este, su continente, en este, en Latinoamérica, que tiene dos factores que le unen, no solamente el idioma, también la religión, porque es un continente mayormente católico. Antes de llegar acá, pues el Papa Francisco envió un mensaje en su cuenta en Twitter y dice vayan y testimonien lo que han visto y oído, no con muchas palabras, sino mediante gestos sencillos cotidianos. No sé si estaré en la próxima JMJ, pero seguramente estará Pedro y los confirmará en la fe. El último mensaje que nos deja el Papa Francisco, producto de ese encuentro que tuvo con los peregrinos en el Rommel Fernández, Marilena. La próxima jornada será dentro de tres años. En el 2022, en Portugal. Hoy recibió Portugal ese mensaje con mucha alegría, así como lo recibimos nosotros. En Lisboa. En Cracovia, en el 2016. Claro, pero es muy cierto, no sabemos. De hecho, Atenógenes, cuando el Papa Benedicto renunció al papado, faltaba poco para la JMJ de Río de Janeiro, y decían los brasileños que estaban en el Vaticano en ese momento, nos quedamos sin Papa, ¿quién va a ir a la JMJ? Y bueno, le tocó al Papa Francisco. Ese primer compromiso fue acudir. Su primer viaje papal fue a Río de Janeiro para estar en la JMJ de Brasil. Y de ahí, pues, siguió Brasil, después vino Cracovia, y ahora vino Panamá. Tres jornadas mundiales de la juventud, lo que le ha permitido un contacto directo del Papa Francisco. Un papá que, según nos cuentan, muchos de los que estaban alrededor de él, y su propio documental, no le gustaba viajar, no era muy amante de los viajes, y le ha tocado, le tocó comenzando. Y este año va a tener un año muy agitado el Papa Francisco, para poder reencontrar a ese mundo que todavía vive en medio de la división, una división que él mismo está llamado a que acabe, a que haya unidad, a que haya ese mensaje de unidad en función del futuro de todos los seres humanos. Fíjate que hoy habló finalmente de Venezuela. Hemos estado todos estos días pendientes de si el Papa iba o no a pronunciarse sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y lo hizo. Y pidió que se llegue a un entendimiento que acabe con la crisis de ese país. Dijo que estando en Panamá había pensado más que nunca en Venezuela, se había sentido mucho más próximo de la situación que están viviendo los venezolanos. Habló también del atentado en el que murieron varios cadetes en Colombia, y oró por ellos. También habló de la tragedia en Minas Gerais, en Brasil, que ha cobrado la vida de muchísimas personas. El Papa ha estado pendiente de todo lo que sucede, no solamente en el continente, sino también en todo el mundo. Sí, habló de los muros. Atenón. Sí, sobre Venezuela sí tuvo su parte. Dijo, pido al Señor que se logre una solución justa y pacífica para la crisis en Venezuela. Esto en el marco de las reuniones que se dieron este día. Último día acá en Panamá, pero fue en el momento en que se termina la, por cierto, la misa campal, un testimonio de peregrinaje impresionante que hemos dejado los panameños. Hermoso, hermoso. La cifra se calcula en unas 700 mil personas que estuvieron en ese campo habilitado, especialmente en el área de Metro Park, el campo Juan Pablo II, para poder llevar ese mensaje que trascendió fronteras y que a la vez también fue otro de esos pronósticos de aquellos que decían, bueno, a lo mejor salía bien. No, salió mejor de lo esperado. La presencia de la gente tan temprano fue impresionante y después de allí, pues el Papa Francisco se dirigió al hogar del buen samaritano, en donde compartió con enfermos del VIH y allí dejó el mensaje de Venezuela. Así es, el Papa también habló de la necesidad de construir puentes y no muros y sabemos que lo hace en alusión precisamente al muro que pretende construir el presidente de los Estados Unidos. En la frontera sur de los Estados Unidos. Y hablaba de los migrantes, dijo que los migrantes, el migrante es todo el, los migrantes son jóvenes muchas veces y que hay que tener misericordia hacia los migrantes del mundo. El mensaje que les deja a los jóvenes, queridos jóvenes, ustedes no son el futuro, sino el ahora. Y creo que ese mensaje también fue claro y directo hacia todos aquellos que lo escuchaban en ese momento. Otro mundo es posible, dijo el Papa Francisco también, el derecho al futuro también es un derecho humano. Ese fue específicamente en el primer discurso que pronunció, en donde, por cierto, también sorprendió a muchos citando el poema del escritor panameño Ricardo Miró, Patria de mis amores. Y dijo el Papa, porque viéndote patria se dijera que te formó la voluntad divina para que bajo el sol que te ilumina se uniera en ti la humanidad entera. Con eso nos recibió el Papa Francisco en Panamá, citando a Ricardo Miró. Y quién lo diría, porque al final se trataba de un momento solemne, pero que el Papa le agrega ese elemento humano nacional, citando una poesía de nuestro escritor Ricardo Miró. Ahí saluda el piloto del avión de Avianca, saluda al público en señal de despedida, mientras empieza a moverse por la pista de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumén, esa aeronave que traslada al Papa Francisco y a todo su séquito, el séquito que le acompañó aquí en nuestro país, además de la prensa internacional que le acompaña y los colegas panameños que también están viajando con el Papa, los que viajaron en el avión cuando vino, el de Alitalia. Eso si no se regresa, no se queda. Pero ellos están regresando hoy en este vuelo a Roma. Los colegas de la prensa del Vaticano, si regresan ahora con el Papa todos ellos. No, pero los equipos panameños también, los que han estado cubriendo por los distintos medios panameños. Marielena, mira, decía, dijo el Papa también, es más fácil y pagador ser amigo en las victorias y en la gloria, en el éxito y en el aplauso, es más fácil que estar cerca del que es considerado popular y ganador. Qué fácil es caer en la cultura del bullying, del acoso y de la intimidación. Un mensaje directo también. Habló de redes sociales, de influenciadores, de bullying. El Papa está pendiente de todo. María, la influencer de Dios, y eso también impactó a muchos. Lo que te decía es que ahora, dentro de ese vuelo, en ese avión, el Papa dará declaraciones a esos periodistas y allí él hará un análisis de lo que ha sido esta Jornada Mundial de la Juventud. Le dirá a ellos, a nuestros colegas, lo que le pareció todo y hará las reflexiones más importantes, tal vez, de todo este viaje. De toda esta visita apostólica lo hará en ese viaje de retorno a la capital italiana. El Papa también dijo algo que me llamó mucho la atención durante la Vigilia Atenógenes y me hizo reflexionar. El diacruces que pasó Jesucristo, lo siguen pasando muchos jóvenes, lo siguen pasando muchos enfermos, lo siguen pasando muchos ancianos, lo siguen pasando muchísimas personas. Y con el sufrimiento de esas personas sigue sufriendo Jesucristo. Ese análisis o esas palabras del Papa realmente me hicieron pensar. Y allí entonces profundizó en el tema de los migrantes. Decía el Papa Francisco aquí en Panamá, muchos de los migrantes tienen rostro joven, buscan un bien mayor para sus familias, no temen arriesgar y dejar todo con tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen un futuro mejor. O sea, en cada una de sus palabras dejó mensajes muy profundos para el Panamá que estamos viviendo y para el mundo que estamos viviendo. El problema de las migraciones es mundial, es un fenómeno mundial y que precisamente en donde está ubicado el Papa en el Vaticano, pues Italia es uno de los países que últimamente se ha negado inclusive a recibir esos barcos que llevan tantos migrantes, porque también los países europeos dicen que ya están copados. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!